Guay, ¿qué pasó? Primo despierta, tenemos que ir a ayudar a nuestro amigo Loco Brian, ¿de dónde conoces a este sujeto? Lo siento ¿Por qué hiciste eso? No quería que estuvieran cerca de ti Así que los alejaste de mí, ¿por qué? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí ¿Por qué no los eliminaste? Estuviste cerca de ellos por mucho tiempo, y ellos aún están con vida Yo sabía que ellos tenían algo que ver contigo Desde el momento que pude olfatear a uno de ellos Supe que si los seguía, te encontraría tarde o temprano Ya veo ¿Por qué tienes tanta prisa? No te voy a permitir que lastimes a mis amigos Jamás Nasa Ya podemos parar Así que eso es lo que deseas ¿Estás bien? Guay, ¿qué pasó? Primo despierta, tenemos que ir a ayudar a nuestro amigo Oro Está desmayado Y, ¿ahora qué hago? ¿Un coco? Más vale que te calmes, maldito asesino No manches loco Brian, pareciera que acabas de venir del estadio ¿Por qué me tiraste esto? Deja de hacer tantas preguntas y rífate ¿Que me rife? ¿Qué? ¿Por qué haces esto? No entiendo, tu instinto de supervivencia debería hacerte correr por tu vida Pero en cambio me ataca sin miedo Tú no sabes, qué significa tener amigos, ¿verdad? Amigos El sujeto al que acabas de golpear, siempre estuvo con nosotros En las buenas En las malas Cuando estábamos felices Cuando estuvimos tristes ¿Y tú crees que yo voy a quedarme sin hacer nada? Mientras veo como lo lastiman Te estás lastimando la mano Tú te ganaste mi respeto Y como muestra de mi admiración Te voy a eliminar Vaya ¿Qué, haces? ¿Loco Brian? ¿Eres consciente que si te doy un golpe más Vas a morir? No, no te atrevas No, no te atrevas Mírate Estás temblando Y con graves heridas ¿En serio cambiaste todo lo que tenías? ¿Por estas personas insignificantes? No Apártate ahora mismo Es tu última oportunidad Vaya No sabía que dabas Segundas oportunidades Maldita sea Perdóname, Cop Bueno Si llegaras a morir por mi culpa Tu hermano me haría pedazos Ya no nos vas a hacer nada Ay, jaja Tenías un mosquito en la espalda güey Ala, le hizo igualito que mi jefe Uf, de la que se salgó ese vato Ya le iba a hacer una llave que me enseñaron en mi canton Ay nanita Esto no era parte del guión Sé que cargas muchos tacos ¿Eh? Dame No más porque eres suscriptor con campanita güey Rápido primo Tenemos que llevar al loco Brian con un médico oro Cuatro costillas rotas Brazos hechos leña Mandíbula fracturada Esófago desalineado Doctor Shhh Riñones contraídos Fringes dislocadas Axila peluda Cubo redondeado ¿Cubo redondeado? ¿Qué le pasó a este muchacho? ¿Acaso vino del estadio? Jerje, tuvo un pequeño accidente Pero dígame se pondrá bien Del cuerpo sí Pero de la mente no lo sé Tiene la mirada perdida Igual que yo cuando supe Que streamers y youtubers ganan más que yo Ay no Por cierto Aquí está la cuenta Diablos ¿Por qué tanto? Porque el vato estaba bien madreado Tuvimos que usar toda la hierba buena que teníamos Para curarlo Entonces eso te dijo el médico Si primo ¿Cómo vamos a pagar esto? Si no tenemos ni en que caer muertos Miércoles Pues ni modo Toca pedir ayuda güey No tengo dinero Lo siento Ey coyote Nosotros te ayudamos a recuperar tu merca Ayudanos también El trato era sacarlos del país No darles dinero Oye coyote güey Y al final que merca era la que fui Nos volvimos a rescatar Estos Funko Pops Funko Pops Nos mandaste a territorio de criminales No más para que buscáramos tus juguetes ¿Cuáles juguetes? Si son artículos de colección Mira Este es edición limitada Edición limitada Bueno primo Mejor vámonos güey Primo Sé quién nos puede ayudar En serio ¿Quién? Alguien que nos debe un favor ¿Pero quién? Cambiense a Movistar Cambiense a Movistar ¿Qué onda vato? Así que andas chingando Digo trabajando ¿Por qué no? Oye ¿Por qué no te cambias a Movistar? Jeje no gracias Yo si tengo espíritu ¿Entonces qué deseas? Prestanos un teléfono Para hacer una llamada internacional Güey No puedo hacer eso Salen bien caras Ni siquiera por esto Primo Primo Eso se lo quitaste al El Funko Pop del trabajador de Movistar Tengo que tenerlo Toma primo Está llamando Hola No puede ser Tú Amigos Si quieren un Funko Pop del trabajador de Movistar Este video tiene que llegar a 6000 likes Amigos Ya está disponible El nuevo personaje Aquí está Este emoji lo pidieron Desde hace como dos semanas Así que ya lo tengo disponible Espero que les guste A los miembros Y a los que no son miembros también Si te gustaría ser miembro Pues puedes hacerlo por 49 centavos Y me ayudaría muchísimo amigos Saludos para Ángel Cristian Pérez Goku Springtrap Juan de Dios Vásquez Ángel Ambrosio Diego FF Sandra Camarena Harold Urrelo Y los del Chems El Pollo 3000 Carlos Mario Golf Y Johan Hernández Son los nuevos miembros Muchas muchas gracias a todos Nos vemos hasta la próxima